Bueno, primeramente agradecerle a Sergio porque nos acompaña, feliz, porque queríamos que viniera a Caucete, a Emilio, a candidato a diputado. Y bueno, nuestra propuesta es trabajar por un futuro de Caucete, trabajar por la gente, por el trabajo, porque sabemos que en este momento necesitamos trabajo. Trabajar en conjunto con el tema de educación, seguridad, salud y más que nada, trabajar con todos los cauceteros, porque es la forma que podemos gobernar en conjunto. Obvio, de la mano de Sergio Uña, porque va a ser nuestro futuro gobernador, tenemos esa certeza, y de la mano de Emilio Escudero. ¿El pedido o planteo es por parte de los vecinos cuando van a las caminatas, a las actividades? El pedido, como todo, el primero que sabemos que es vivienda, es un departamento que ha crecido muchísimo, y la demanda son de más de 5.000 viviendas. Y bueno, sabemos que nos reclaman mucho el tema de cloacas, pavimento, pero bueno, se está arreglando, todo es cuestión de paciencia, lo vamos a lograr.